¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alan Quintana. Y yo soy Avdiel Tyron. Y esto es... ¡El escurridizo! La semana que tenemos preparada para todos ustedes está casi por llegar la sección de los Playoffs. Y antes de eso, empezaremos a analizar lo que hemos visto en estas jornadas, porque la verdad tenemos mucho de qué hablar. Exactamente, Tyron. Como bien lo mencionas, las partidas de vuelta ya están con nosotros. Las revanchas se están haciendo esperar. Y la verdad es que los equipos han estado haciendo juegos bastante interesantes. Y algunos con un resultado bastante peculiar. Entonces veamos lo mejor de la semana, porque esto es el escurridizo, señoras y señores. Y nos tiene cosas que mostrar.